El trabajo de boca podrida cerdo que con ropa sin palabras se engaña se empieza a contar los minutos porque vamos a volar en el mundo El camino se limpia la puerta que nos despides de nadie en frente a la cara de la paz Empieza a correr y evitar ¿Por qué no vamos a volar en el mundo? Al desplegarse el universo Creo que es terrible Al desplegarse el universo Creo que es terrible Esta es una invitación para los que han perdido Lo perdido no toque Desde el cinturón de la cinturón Nosotros vamos a volar en el mundo Wow Esta es una invitación Esta es una invitación Esta es una invitación Esta Esta es una invitación Para los que han perdido Lo perdido no toque Esta es una invitación A las armas A las armas A las armas A las armas Esta es una invitación Esta es una invitación Esta es una invitación Esta es unacipa Para los que han perdido Una invitación Esta es una Rid